Le parten la torta al presidente Bukele por su aniversario. Más de medio millón de dólares se llevan los diputados del FMLN como premio de consolación. De eso hablaremos hoy, pero antes activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Vamos a empezar hablando de cómo estuvo esa celebración, ya que este 1 de junio el presidente Bukele cumple dos años en el gobierno y pues los salvadoreños en California se reunieron hoy domingo para celebrarlo. Y ahí ven con todo y pastelazo. Ahí estuvieron celebrando esos dos años de aniversario, dos años de grandes cambios. Escuchemos un poco. ¡Qué bonito el pastel que se tenían ahí hasta con la foto del presidente Bukele! Me gusta el detallito, ya que son salvadoreños en Estados Unidos que escogieron la foto por el pastel donde están las dos banderas. Así fue esta celebración. Eso fue en Los Ángeles, pero no fue el único punto. ¡Qué bonito el pastel, qué bonito dominicano! ¡Aquí está! ¡Venga, presidente Nayib Bukele! ¡No! Yo no quiero que por los lentes pensé, pero aquí está. ¡Vayan, vayan! ¡Vayan las dos! ¡Aquí está! Mira el detallito que tenía, ¿verdad? Hasta la gente se ve impresa como el presidente Bukele. Así estuvo la celebración en California, pero no fue el único punto, como les decía, donde se reunieron. Miren, aquí tienen una mejor vista de ese pastel. Realmente se antoja la próxima. Me invitan salvadoreños en California. Yo también quería comer pastelito. Segundo año de presidencia, dice. Hasta luego le mandaron a hacer. Miren qué bonito pastelito que se deleitaron los salvadoreños en California. Y pues también eso fue parte de lo que pasó por allá. Bueno, el himno nacional nos falta siempre. Bueno, hasta ahí lo dejamos porque ya sé que se emocionan al escuchar el himno nacional. Así que vamos a conocer cómo estuvo un poco el ambiente por allá en Houston, Texas. Mira, ya se reunieron los salvadoreños en un restaurante. Ahí aprovechando, miren, bien pensados pupusas y todo ahí para acompañar. Ahí está un poco del ambiente en Houston, Texas. Bueno, eso fue un poco del ambiente en Houston, Texas. Se reunieron, como les decía, en muchos puntos. Pero dejando un poco esa celebración que, por cierto, ya va a ser este martes 2 de junio. El presidente Bukele cumple, bueno, ese martes 1 de junio, perdón, cumple dos años de estar en la presidencia. Y es por eso que tiene que ir a la asamblea legislativa para dar el informe de gestión que cada año pues está obligado el presidente de ir a darlo. Y hoy con esa nueva asamblea, con mucho gusto, se va a acercar. De hecho, ayer les enseñaba cómo algunos diputados se habían ido a comprar ya el saco para estar ahí bien pipirizna y como decimos. Bueno, esta plenaria donde va a estar el presidente Bukele, ellos se fueron a comprar el saco ahí a Variedad de Génesis. Si no han visto el video, los invito a que lo vean. Y pues el presidente llega este martes a la asamblea legislativa por sus dos años de gestión. Y los salvadoreños allá en Estados Unidos se reunieron para celebrarlo pues anticipadamente. Pero vamos a hablar de un tema bastante delicado que se estaba moviendo en las redes sociales. Resulta que en Santa Ana el alcalde Gustavo Acevedo del partido Nuevas Ideas, así que decirlo, pues decidió ya que ahora era la final de Fútbol Paz versus Alianza, si no me equivoco, porque yo ahí no soy muy buena con esa materia. Pues ya que uno de los equipos era de Santa Ana, decidió, el alcalde decidió enviar 50, oye ven, 50 buses para que trasladaran a los santanecos hasta la capital para que disfrutaran del partido de fútbol. ¿Y qué pasó? Pues muchos se molestaron porque esos buses no son gratuitos, le iban a costar dinero a la alcaldía. Cuando hay muchas más prioridades y sobre todo si recordamos que estamos en medio de una situación donde se nos llama de que mantengamos la distancia, dos metros de distancia, la luz o la mascarilla y como se puede ver en estas imágenes, pocos recordaron eso. Miren por acá. ¡Dale, dale, dale! Esos fueron los famosos buses, ahí se fueron en caravana, 50 buses. Yo creo que en algún momento el alcalde empezó a ver que la gente le estaba reprochando eso porque había hecho una serie de comentarios donde anunciaba esos buses, luego lo borró, pero aún así pues hizo la acción. Yo creo que esto, estas acciones de decir vamos a celebrar eso, vamos a reunirnos, sobre todo de un alcalde deberían de ser mejor pensadas y decir no, le voy a llamar al ministro de salud que me diga cómo está la situación, si esto fuera viable, aunque la simple lógica te dice, esos buses ahí de gente gritando pues no va muy bien con lo que se está viviendo. Bueno, y por ahí le sacaron al alcalde, no sé qué tan cierto, o sea que hasta arenero arrepentido era, ¿verdad? No sé si la fotografía será real. Lo que sí sé es que sinceramente Gustavo Acevedo, la gente te lo dijo desde ayer, que no hicieras eso, le valió chonga. Y bueno, quiero que conozcan un poco del malestar que viven los santanecos. O sea, acaban de dejar a la señora Milena de Escalón, ¿verdad? Con sus paradas de 35 mil dólares y ellos dijeron, bueno, viene la renovación, viene un alcalde del partido Nuevas Ideas, así que esperamos que haga algo bueno por la gente. Y la primera gran acción que hace es algo que le puede traer, esperemos que no, consecuencias negativas y que se disparen los casos del coronavirus allá. O sea, ustedes van a decirme, ¿cómo no vamos a estar indignados? No estoy en contra del deporte, claro que no. No estoy en contra del deporte, qué bien que se apoya el deporte. Pero esas son las prioridades de Gustavo Acevedo. Vean esta calle, ustedes vean cómo no vamos a estar indignados nosotros los santanecos. Que este hombre se está gastando 30 mil dólares, 35 mil, 40 mil dólares, no sé cuánto se está gastando. Vean las calles. O sea, aquí no estamos nosotros, no entiendo, miren. Y esta es una calle principal, o sea, está hablando de donde se encuentra el Colegio María Auxiliadora. Esto es indignante, amigos. Bueno, pendientes porque seguiré, seguiré. Bueno, ahí veían, ahí está la queja de los santanecos. Entonces yo creo que hay que ver prioridades, ¿verdad? Y sobre todo, pues, por la situación que estamos viviendo. ¿Qué pasó cuando llegó la barra que iba a ir a apoyar desde Santa Ana allá? Pues hubieron muchos disturbios que afortunadamente fueron controlados. Pero como ven ahí en las imágenes, se puso bastante fuerte la cosa en la capital. Entre la barra de los que apoyaban a la Alianza y los que apoyaban al FAS, ¿verdad? Se agarraron, por ahí me decía alguien que era bastante normal eso, ¿verdad? Pero yo creo que eso de normal no tiene nada. Yo creía que éramos una sociedad un poco más civilizada como para agarrarse así, ¿verdad? Y bueno, hasta el momento, lo que le puedo decir que de parte del alcalde, silencio, no ha dicho nada. Yo creo que un buen jalón de orejas, si le cae bien. Y invitaría yo al Ministerio de Salud que se vaya, tipo jueves en esta semana, a tomar pruebas, a hacer tamizajes allá. Porque, bueno, la cosa ya, yo he visto unas medidas que el presidente Ukele también ha estado ahí compartiéndole en las redes sociales, allá donde se está haciendo el torneo de surfing. ¿Qué pasa? Ya todo bien, cuidadito, que la toma es la temperatura, que se le tomaron a todos los jugadores las pruebas, todo el distanciamiento, se cerró la playa y todo, pero luego vemos esto. Y bueno, todo lo contrario. Cambiemos de tema y hablemos un poco de los sindicalistas. Todas las semanas les estaba informando diariamente cómo iba esa famosa huelga de hambre que estaban haciendo en la Asamblea Legislativa. Pues hoy, como ven en esas imágenes, agarraron las colchonetas y se fueron. Dijeron, después de 14 días que levantaban esa huelga de hambre, no sin antes ir al centro de San Salvador a protestar y a pedirle al presidente de la Asamblea Legislativa que respete, pues, el debido proceso para esos trabajadores que fueron despedidos. Muy buenos días, pueblos salvadoreños y comunidad internacional. En esta oportunidad estamos denunciando, protestando ante la violación de los derechos humanos y laborales de empleados de la Asamblea Legislativa, los cuales llevan 14 días en huelga de hambre, protestando y exigiendo que se les dé una garantía de su salario, ¿verdad? Están siendo despedidos, los han mandado a la casa, corridos, sin un centavo, sin ser indemnizados, ¿verdad? Como que fueran ladrones. Han trabajado por 5, 10 y más de 20 años y merecen, ¿verdad? Que se les dé su indemnización. Bueno, también manifestaron de que van a continuar en un proceso de diálogo y, pues, que esperan la nueva contratación. Recordemos que, según el presidente de la Asamblea Legislativa, estos empleados no se les renovó el contrato y que, de hecho, la pasada Asamblea Legislativa se aprobó que, pues, su contrato finalizaba el 30 de marzo. Así que, por eso, no se les renovó. Todos esos medios de comunicación a los trabajadores que nos han... Compañeros y compañeras, un saludo del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa Central. Quiero decirles que este sindicato ha sido coherente siempre con los principios de la defensa de los derechos laborales y de los derechos humanos. Una vez más, después de 14 días de estar acompañando a los trabajadores por una violación a sus derechos, hoy se abre un espacio, gracias a este sindicato, un espacio de los trabajadores con la patronal, un triunfo más para este sindicato que se ha agenciado, como siempre lo hemos hecho. Bueno, y dice uno de los encargados del Sindicato de la Asamblea Legislativa que van a iniciar una vía, pues, de diálogo. Lo que sí decía el presidente de la Asamblea Legislativa, y es algo que llama bastante la atención, que estos empleados eran más bien activistas del FMLN. Se llama cinismo, porque desde el día 21 de mayo, el partido que parió a Mauricio Funes tiene conocimiento del monto asignado y con el cual pueden disponer para contratar a sus activistas. Esos que hoy hacen una supuesta huelga de hambre y obstaculizan el acceso y hacen desmanes, dijo. Entonces, el presidente de la Asamblea Legislativa dice, los del FMLN saben que se les ha aprobado el monto, que es bastante elevado, un monto de 672 mil dólares, que es la asignación presupuestaria para el FMLN. Entonces, uno se pregunta, ¿y cuántos diputados son? Cuatro diputados son los que tiene el FMLN y el presupuesto de estos es de 672 mil dólares. ¿No les parece exagerado? Entonces, el presidente de la Asamblea Legislativa invita al FMLN que estos supuestos manifestantes son activistas de ellos, los cuales ellos decidieron despedirlos porque su contrato ya no se renovó. Entonces, hoy que se les ha aprobado esta asignación presupuestaria de más de medio millón de dólares que los vuelvan a contratar. Así que, ese es el mensaje que les envía. Pero miren, yo no sé cómo se manejan los presupuestos en la Asamblea Legislativa, pero esas cantidades asustan. Yo no sé cómo es que tienen esa asignación presupuestaria. Hace un tiempo, Felisa Cristal les denunciaba que mensualmente se les daba 12 mil dólares por diputado a los partidos, pero si aún no se las cuenta, eso sale más de 12 mil dólares, salen, si el presupuesto es anual, salen, creo que 28 mil dólares por diputado al mes. Así que, bueno, no sé cómo estará esto, pero que está bueno el premio de consolación de más de medio millón de dólares de asignación presupuestaria para el FMLN. Nada mal, nada mal para ser puros residuos, ¿verdad? Bueno, parte de lo que está pasando, gracias a todos los que están conectados y nos veremos el día de mañana, lunes, con un nuevo video.